hablando justamente también de música de Alicia Villarreal que resulta, oye la güera sigue con rencor contra el grupo límite para empezar, ayer estaba viendo una entrevista que le dio a Fernando Lozano de Monterrey y habla feo de su grupo, es decir, ya entiendo por qué no hay este reencuentro tan anhelado de los fans, porque realmente siento que no se soportan, hay unas historias ahí, recordemos que Alicia Villarreal cuando empieza el grupo límite ella tiene un romance con el baterista del grupo y al parecer fíjate que como que eran muy cizañosos los los demás integrantes como que le decían, uh ya viste que la güera ya anda coqueteando, ya viste que Alicia ya se fue no sé qué y entonces eso generaba hasta golpes, dice Alicia Villarreal que el grupo límite se llegaron a agarrar a golpes los 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 obviamente los morros verdad este pero por qué lo que harían con ella o por qué la cosa por vos quedan muy inmaduros todos eran muy jovencitos no todos eran realmente muy jóvenes y eran muy inmaduros y este y no la respetaban en el sentido personal como que como que se metían en sus decisiones personales de a mira no te puedes embarazar a mira no puedes hacer a esto no puedes tener un romance es que cuánto tiempo la trajeron con con colitas y con frenos que no se los podía ni quitar por la imagen entonces tiene lógica pues si era como la mujer más vista como una cosa como un mal necesario en el grupo que como una mujer claro y era un objeto o sea la veían como un objeto para ellos no como de ah pues es la vocalista pues es la güera y nosotros tenemos poder sobre ella porque ella es la vocalista de nuestro grupo y pues evidentemente eso acarrió muchos problemas la inmadurez los platos pues llevaron a la separación del grupo límite ahora también cuenta en otra en otra entrevista que Jenny Rivera se robó la idea de Alicia Villarreal de las joyas prestadas esto te acuerdas que yo como prestadas de Alicia Villarreal tú te acuerdas que ya se los había yo contado hace no sé unos ocho nueve más o menos años yo hice un vídeo donde decía que Alicia Villarreal había sido boicoteada por Jenny Rivera que Jenny Rivera no la no la quería y la boicoteó y Alicia me respondió en privado y me dijo mira yo nunca fui enemiga de Jenny Rivera yo yo no sé si ella o sea yo no sé si ella no me quería pero yo al menos nunca tuve bronca con Jenny pero cuando ya va pasando el tiempo pues ya la lengua se va relajando digamos y empiezan a soltar cositas claro te acuerdas de las anécdotas y ahora sí que a toro pasado es distinto no si también ya tiene mucho tiempo de la muerte de Jenny a lo mejor en ese tiempo estaba reciente y no se atrevía como a tocar su imagen porque era pues intocable todavía en este momento pero ahorita ya no tanto no ya como que se nos permitimos aceptar que las personas son seres humanos como todos y que pueden ponerle el pie a otra cantante no que puede pasar dice no es que no quise hacerlo sobre el disco es que yo arranqué ese proyecto yo empecé a hacer la selección de todos los temas y de repente surgen algunas diferencias con la disquera y dicen no a ella se le ocurrió uno igual los mismos temas totales exactamente los mismos el total del disco eran varios temas otros no y otros sí ya lo había hecho yo antes con el disco de ranchero prácticamente son joyas prestadas canté en su momento éxitos de chayito valdez y de muchas grandes artistas esta era una segunda etapa de mi disco agregó la cantante es decir todos recordarán ese primer disco como solista de alicia villarreal que se llamaba soy lo prohibido donde cantaba canciones que habían sido interpretadas por una chayito valdez este quien más había cantado canciones chelo pues eran temazos no y fue un suceso vendió más de un millón y medio de discos y ahí está su canción más exitosa en su historia que este quedó grande la yegua que es el único tema inédito que meten en el disco y entonces alicia iba a ser unas como una segunda parte de este material se iba a llamar joyas prestadas y resulta que jenny rivera las agarró se las apropió y lo lanzó eso pasa mucho en el medio artístico no también con vivi gaitán y paulina rubio ahí hay como otra historia de que vivi gaitán era la original chica dorada si se lo contó a paulina rubio dijo ay pues es mi amiga no va a pasar nada no entonces se lo cuenta y qué pasó pues la chica dorada es paulina rubio en este momento se apropió del la idea de las canciones bueno no de las canciones de la idea del concepto y ya le escribieron canciones y pues hasta la fecha sigue siendo la chica dorada de hecho alicia cuenta en la entrevista con fernando lozano que ella bueno en el grupo se les había ocurrido decir hay porque no se llama grupo límite y hubo un empresario que oyó eso le gustó el nombre y se lo lo registró y le tuvieron que ir a pedir permiso afortunadamente ese empresario amaba alicia de que cuando alicia había cantado en grupos locales y le dijo te lo voy a dar a ti y le dio la marca pero y se la regaló pero bien se la pudo cobrar o sea nada más de haber escuchado que hay deberíamos ser un grupo que se llame grupo límite como el nombre no tiene mejor si hubiera sido otro nombre grupo los guayabos del norte no sé pues no pasa nada oye sabes también que contó que obviamente el grupo límite no eran prioridad en la disquera en su primer disco no les hicieron un disco muy baratito muy baratito y los hicieron firmar un contrato de regalías ese disco vendió tres cuatro millones imagínate y les pagaban nada claro ya para un segundo y tercer disco hubo una negociación distinta pero en el primer disco que fue el más exitoso porque de las doce canciones las doce fueron sencillos y fue un suceso de cuatro millones de discos vendidos pues les pagaron muy poco a los pobres y por el nombre no pagaron nada exacto es que muchas veces el nombre no sé si viste creo que la película de mcdonald's donde un rival se aprovecha de les roba la marca pues a la familia marca mcdonald's y al final le preguntan o él lo dice que qué fue lo que le llamó la atención si la comida el sabor dijo no el nombre yo me fijé en el nombre mcdonald's nombre ganador y se lo apropió y se lo apropió y pues el resto también es historia wow pues mira alicia villarreal está a punto de regresar al auditorio nacional ella sólo hizo auditorios nacionales con el grupo límite se presenta en marzo del próximo año regresa el próximo año al auditorio en y yo creo que es algo padrísimo porque pues alicia es un referente de la música yo siento que viene a recuperar su trono ya ven que hace poquito tuve la posibilidad de tomarme una foto con ella es un encanto de mujer es una estrella este realmente lo sigue siendo el otro día me contaban que fue a mbs y que a la hora de salir literal no estoy exagerando se paró el tráfico la gente que iba en sus autos se paró y se bajó inmediatamente porque querían tomarse una foto con alicia villarreal alicia villarreal desde mi punto de vista es sumamente superior a lo que a lo hecho por jenny rivera alicia villarreal fue un fenómeno en toda américa no estoy exagerando chéquense los datos alicia es conocida en argentina en bolivia en chile en colombia con límite fue un fenómeno en el continente y jenny es conocida en méxico en arizona en los ángeles a todos eeuu en toda la unión americana pero en otros estados no sé no tengo en otros países no fue no nunca fue de gira no 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 le alcanzó más bien no le alcanzó exacto entonces alicia pues es la reina del regional mexicano y la queso vamos a ver cómo le va a la chiquis ahora en el auditorio no habla es cierto jenny si esto la academia ni ha sido exitosa no le va a ayudar no sabes que la academia no no levanta yo quiero ser bien pensado bien pensado a echar ganas a la promoción oigan vayan espinosa también también en este mes este él está en este mes vayan dándole me gusta este vídeo compartan nos ayuda muchísimo toda la gente que siempre dice los quiero mucho pues imagínense lo más importante para nosotros que compartan este vídeo en los desmayos del filín felicidades en este nuevo logro alex saludos jesús gracias los desmayos mil gracias alex muchas felicidades por tu nueva canción nos dice elvia corte desde canadá espero que la vayan descargando espero que les guste como a mí me apasionó cuando me mandaron esta canción inédita me volvió loco y dije este tema tiene que ser el primer sencillo de mi nuevo disco muchísimo éxito alejandro saludos cordiales desde veracruz muchas gracias marta y muchas gracias a la gente que se comunica a través de mis redes sociales y me va diciendo ya la descargué eres un infiel eres un maldito porque ya van a escuchar la canción completa y está increíble qué tal producir qué más les faltó poner la opción a mí no me importa a m dice lucy garcía ok eso viene a cuenta con la encuesta dice sofilops ya dijiste argentina aquí en centro américa es súper conocida alicia villarreal sí claro es que ella fue un fenómeno musical en su primer sencillo en toda américa mucha gente llegó a decir que que porque justo en esa época murió selena yo creo que alicia es una estrella cuando la ven en vivo dices no esta mujer tiene una luz distinta tiene una energía distinta es un figurón figurón de la música y además con el tiempo ha ido sacando canciones muy icónicas no entonces una mujer talentosa talentosa le dice villarreal me parece a mí de verdad y lo mejor que hay en la industria musical de o sea no hay otra artista que se parezca a ella y eso me parece muy peculiar y creo que ahí es cuando son estrellas de verdad no que es esto no pero es esta mujer no se parece ni físicamente ni vocalmente a otra no tiene un estilo oye vamos con daniel bizoño que ayer pues mucha gente se empezó a asustar porque empezaban a decir en las redes sociales que necesitaban plaquetas no necesitaban donadores de sangre por supuesto para un proceso quirúrgico de daniel en el caso por ejemplo de pedro sola lo hizo muy alarmante y puso urgente y entonces tú decías qué pasó ya está en el hospital otra vez qué sucedió hubo gente como linet puente que ya lo publicó mucho más siento yo este mucho más correcto porque este proceso era el que él estaba esperando este proceso no es o no es una emergencia es un proceso que él venía esperando desde hace meses y que él había compartido que es el trasplante no ajá trasplante de hígado entonces por eso es que a través de la cirugía están necesitando que donadores y me parece interesante sobre todo que ya lo comparten no porque al principio fue un secreto a voces al principio se negaron a aceptar lo que chisme no like había dicho y lo que chisme no like había reportado desde el día uno lo querían mantener como en secreto que creo yo no tiene nada de malo no cuáles cuáles hayan sido las razones que lo llevaron a necesitar ese trasplante me parece que en temas de salud no es repartir culpas no es repartir este tipo de responsabilidades y quitar los estigmas no en todo sentido fíjate que ya ya fue la operación según el universal si ya verdad ya dice fue sometido a trasplante que necesitaba ingresado a quirófano a las 8 de la noche del día de ayer la cual duró seis horas dice el universal el conductor de ventaneando ya despertó ya se encuentra en recuperación lo informó su hermano álex bisoño en ventaneando super bien deberá estar 48 horas en intensiva por protocolo de ahí lo pasarán en la habitación por una semana aproximadamente para que se pueda ir a su casa pues yo creo que nos da mucho gusto el que daniel haya encontrado el donador el que daniel se haya sometido a la cirugía esperamos que pronto pueda regresar a sus labores y sobre todo pueda regresar a hacer una vida normal piense que a mí si me molesta y lo debo de decir y porque yo nunca me callo nada pero me molesta ver a veces en las redes sociales algunas cuentas de gente que no profesional que empieza a cuestionar y dicen ay mírenlo se fue a un concierto pero se tenía que ir a un trasplante y por qué no va a ir a un concierto o sea obviamente está disfrutando su vida no si el médico no se lo prohíbe lo puede hacer correcto pues es que yo he visto a julio apreciado te acuerdas también él se sometió un trasplante al contrario la música alegra es salir alegre no estar en tu casa pensando todo el día en tu desgracia dice elvira rodríguez que también una página ya sacó vídeo de la salida de bisoño del quirófano y que va a estar en terapia intensiva pero que salió bien de las cirugías y lo que lo que nos dijo el universal gracias elvira gracias por por comentar este mira la música siempre es parte de nuestras vidas entonces yo yo creo que si a él se lo autorizaron y no tiene por qué estar este con miedo en su casa encerrado ni llorando que mejor que distraerse claro que mejor que la distracción antes de la cirugía pero lo condenan mucho o sea lo ponen como si fuera un pecado pero bueno pero bueno gerardo murguía dice buenas tardes al exproducer enorme audiencia saludos cordiales y no se pierdan fugitivas a las 8 30 por el canal de las estrellas de las estrellas ahora es las estrellas exacto y ale tú muy bien que se recupera daniel bisoño claro que sí claro que sí todo nuestro cariño a daniel verdad porque además conmigo siempre ha sido un caballero siempre ha sido atento educado yo no tengo nada que decir de daniel bisoño este al contrario puras anécdotas chilas no y si está en el hospital recuperándose a cualquier persona que esté en un hospital o pasándola también en este momento a todo nuestro cariño y nuestro un abrazo sincero exactamente